Pero es momento de recibir, de darle la bienvenida al nuevo estudio, al señor, al querido Bebe Zanzo. Sensaciones, sería la pregunta. Todas buenas, todas lindas, todo bello, todo bueno, todo cómodo, todo perfecto. Todo amable. Todo amable. Estamos muy bien acá. Sí, sí, sí. Estamos muy, muy bien. Tengo que afinar el tema del estacionamiento, lo dejé. Y ese es lo que costumbre. Dejé el móvil media cuadra más allá porque le pifié un poco la dirección. Me pasó lo mismo. Descubrí que de esta vereda está bien, porque está bien. Sí. Y hay sombra. Yo acá, no, voy a ser solidario porque debería darte un dato, pero por ahí me juega en contra. Ah, qué solete. Un solete, lo voy a hacer. Para mí es de corrientes hacia allá. No, cuando viniste hacia acá después de dar la vuelta y no encontrás, es una complicación. No, primero vine con la moto, lo cual es mucho más fácil. Ah, no, listo. Ya tenés que estar. Pero esta vereda está mejor que la que no. Se lo dejé el zapatero. ¿Viste el zapatero? Sí. Se lo dejé. Pará, pero con previa. No, 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 no. No hay, maestro. No, lo pensé porque en un momento salió. Sí, yo la... Pero evité contacto visual porque tuve miedo que me dijera, hey, maestro, me libera la vereda. Claro. Pero miré y está toda la cuadra llena de motos. Pero ahí no juega... Lo quería yo. Sí. Gorra de un dínamo. Sacas de la mochila. Maestro, yo acá los viernes voy a venir. Yo creo que estamos habilitando una denuncia al pedo. Para mí sí. Cuanto menos... Ya nos miraron raro cuando subimos acá con Alfred, entonces no, no, no. No hagamos bandera. Exactamente. Pero no te preocupes que lo hemos transitado, hemos subido los ascensores y son todos raros. Básicamente hoy subí con alguien que lucía como un enfermero, con barbijo y todo, muy extraño. Es un barrio particular. Particular. Particular es la... Sí, es un término que indica. Del otro lado, haciendo un móvil, espero yo, en el micro, está el señor Santiago Blugerman, pero... ¿Está en situación de micro? Está en situación de micro, pero antes, pero antes, esto tiene una apertura. Este momento es especial y un separador así lo indica. En vivo y en directo, desde Vaya Uno a Saber Dónde, desde la ruta, Gallo Blugerman con todos nosotros. Hola, querido. Querido, ¿cómo te vas? ¿Estás ahí? No, estoy en situación de vereda. ¿Ya estás en...? ¿Ya llegaste? Ya llegamos, papá. Es tu primera línea. Yo te iba a cantar, vamos a la ruta, a los guarros, pero no. Gran tema. No, no, vamos, estoy en el bus de Santa Fe, podés tocar porque estoy en la calle Santa Fe, en la ciudad de Rosario, caminando hacia un restaurante. Bien, vos. Bien, bien. Muy bien. Haciendo lo que hay que hacer. Claro. Haciendo lo que hay que hacer, que es asegurar la comida, siempre. Lo primero que hay que hacer en la gira es asegurarse la comida. ¿Sensación térmica en este momento, vos, sin aplicación, sin nada? ¿Cuántos grados? Sin nada. Y, mirá, en este momento estoy en una esquina donde está dándome el sol pleno un 32, te tiro. Tampoco más amable que ayer en Buenos Aires, pero se siente igual, ¿eh? Se siente. Se siente. Estoy en muchas horas de aire acondicionado, con lo cual todavía no estoy en condiciones de putear por el clima. No, no, no. Acá el aire acondicionado lo bajamos porque vos le metés temperatura Antártida, acá le metimos un 24, 25 porque llega un momento que nos morimos. ¿Sabés para qué lo hace? Cobarde. Para que todo el tiempo recuerdes que estuvo en la Antártida con Metálica. Todo el tiempo te lo hace. Ya, ya, ya. Es para enrosar. Qué frío. Te conté, te conté. Lo que pasa es que yo ya me acostumbré y ahí empieza con la historia. Sí, los que fuimos allá, desarrollamos otro tipo de temperatura corporal. ¿Vas a chapear ahora con Rosario Fuerte durante toda la semana? Claro, por supuesto. Olmedo, Fontana Rosa y yo, papá. Claro. ¿Qué vas a comer? No sé, todavía. Pero estoy para el boliviano, ¿no? Porque el escédule es apretado, no hay mucho tiempo para siesta, entonces hay que meter tranquilidad. Perdón, ¿se conocen los motivos? Se conocen los motivos. Sí, sí, sí. Perfecto. Se va a tocar con Lompa. ¿Te contó? No, no sabía. Claro. ¿Esta faceta no la conocía? Sí, sí, por eso lo vengo enseñando guitarra hace tres años. ¿Esto quiere decir que le esquivó el bulto a Gocito, pero se bajó los pantalones con un palidece? Exacto. Sí, claro. El reggae tuvo más que el Papa Emeritus, digámoslo así. Es un reggae de corazón. Es por dinero, ¿no? Siempre estuvo claro, ¿no? Esto es por plata, amigo, ¿no? Claro. Lo que me llama la atención a mí es que Santiago, Mauro Díaz, empiezan a desarrollar carreras... Paralelas. Paralelas. Sí, sí. ¿No? Que dicen que la pandemia, lo que les trajo es esto, es que la vida es hoy, me voy a dedicar a lo que realmente siento y empiezan a desarrollar... Esa es una interpretación. La otra es, conscientes del poderío de un dínamo como elemento y herramienta de propagación de información musical, quieren aprovechar la volada. No está mal lo que decís, como canal de difusión, dices, yo en esta me planto y hago lo que siempre soy. Aprovecho mi propia banda. Exactamente. Igual me encanta porque mientras ustedes hablan yo estoy haciendo cuentas y estoy contando los kioscos que tiene cada uno de ustedes y creo que es el que menos tiene. Llamarle kiosco a trabajadores como nosotros a mí me ofende. Yo hablo de la carrera artística porque es otra cosa. Escúchame, Santiago... No, lo que a mí me gusta es que él se está yendo en un micro de gira. Micro con cucheta. Eso es espectacular. Eso, Gallo, un motivo más para que seas mi ídolo. Bueno, ya había muchos, pero este es uno más. ¿Alguna vez te había pasado? No. ¿A mí? Sí. No, a mí sí. No, es el pelo blanco muy importante, el ocultor, un historiador. Rodri es el de los fantasmas, yo soy el pelado que le pasan cosas. No, no, yo sé. Yo le está pegando el pelor. No, no sabía si le estabas preguntando a él si había viajado en un micro de gira o a mí. No, lo que... No es la primera vez, por supuesto. El asunto es que yo te digo que es un micro con cuchetas, pero las cuchetas están preasignadas. Yo las veo de lejos y las saludo, porque salvo que alguien se levante y me diga que eres en la cama, no tenés acceso. Está bien la aclaración, digo, pero no importa. Digamos, a los fines de lo que estamos charlando, estás en un micro de gira, que es una experiencia reservada para pocos. ¿Qué es lo más llamativo que tiene el micro de gira? Este micro, bueno, las camitas estaban bien, había mesa, había tele, hay para conectar todo, heladera con bituallas, por ejemplo. Y siempre hay un guardia que dice, pegaje, pegaje, guarda, ¿qué están los bigotes? Y ahí, ahí, hay que abrir la ventana. Hay que ventilar, eso es antes del COVID, ya estaba el protocolo ahí. Pará, me da curiosidad, si vos tenés la heladera con bituallas, en un micro así, hay un control policial. Vos podés estar tomando alcohol, si no manejás. No, no, está bien, no, 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 no. Pero vos perfectamente podés sacar el brazo por la ventanilla con una birra en la mano y decirle, salió maestro al del control policial. Claro, sí, ¿quiere una? En la misma línea, si vos vas en un auto, los tres están escabeando y el conductor no pasa nada. Difícil explicarlo, para mí sí pasa. Sospechados igual. Pero si vos decís el control de alcoholismia no da, estoy de acuerdísimo, para mí no pasas igual, te encuentran la vuelta. Algo te dicen. Si en el momento que te paran están todos Y el conductor está Pero impecable De saco y corbata Y peinado rayo al medio con gomina Igual me parece que algo pasa Y el conductor le dice Mirá el volumen que pone la música No se puede creer Es un micro Moderno O estamos hablando de algo Antiguo refaccionado Colectivo No sabría decirte el modelo Pero no, está bien Se mantienen más allá de su edad Es como No, pero estamos buscando O sea Vos porque sos de allá de Ramos Pero toda mi vida tomé el 50 El colectivo 50 Retiro, bajo flores Yo creo que hasta el 2010 Nunca renovó las unidades Seguían siendo los bondices Esos trompudos ¿Me entendés? Ah, el 11-14 El 11-14 Claro A diferencia de la 132 Por ejemplo Que al lado del 50 Era un lujo Bueno, ahí vamos Entonces El micro de gira en el que estás Es No, no Este es micro de larga distancia Perfecto Ahí va Estamos jugando en primera acá No, primerísima No, no Yo siento Acá Disculpenme También voy a chapear un poco Chapea, chapea Salvando las distancias Siento que es lejanamente similar A cuando fui a participar de un rodaje Y me hicieron llegar Para la mañana Y me dijeron Te va a acompañar ella al Motorhome A tu trailer Exactamente No Manta Falta Falta y manta No, porque Era para mí solo Claro, en tu trailer Pero estamos hablando de No, no Igual imagino la situación No me la tirés abajo Chapea, chapea No, no Imagino que Ese trailer Estaría para cada uno de los Perejiles Que íbamos a Estar todo el día Lo que pasa es que Mientras yo estuve No vino nadie más Y otra voz Estaban las nueces Claro Los frutos secos Los frutos secos Porque estaba el Caterina abajo Para todo el obrero Y había Pero yo tenía ahí Unas nueces Unos frutos secos Unas aguas minerales Cerradas Decime que tenías tu silla Que atrás de Caterina No, no Pero esos 15 minutos Que estuviste Saqué fotos La mandé a la familia Para mí lo importante Había cama al fondo Si yo hubiera querido No Pero Parecía un poco ridículo Que volviera al asistente De dirección a buscarme Y yo te hubiera tirado en la cama De eso Me sacas una foto Disculpame Me sacas una foto Y con antifaz Y unos pepinos Rarísimos Y decirle Perdoname Pero La luz me molesta Para dormir Yo las haría todas Lluvia de frutos secos O aparecer con la toalla En la cintura Diciendo Mirá No te molesta Me pegué una ducha O salir con la toalla Y decir Esto no es El guión que no me representa Y se lo tiraste en la cara Pero usted lo tiene que dar No Y con dos rodajes Pepino en los ojos Diciendo Disculpame Querida la masajista Cuando llega En esto ¿Cuánto dura? ¿En cuánto llegaron a Rosario? ¿Tres horas? Sí Nueve y cuarto Llegamos hace 20 minutos Paramos en el hotel A dejar las cosas En el mismo hotel Tapas de discos Me acordé del negro colombres Este Que era el batero De desnuque Ese disco Hay un momento En que David graba Un disco de rock and roll Que yo no me acordaba La tapa Me acordaba que era blanco y negro Pero hoy vi claramente Que se llama desnuque El disco Y abajo dice Homenaje al rock and roll No me acordaba De ese homenaje al rock and roll Lo grabó en trío Trío de rock and roll David Y el batero Era el negro colombres Un batero Bestia Histórico Alguna vez tocó Con mi hermano en una banda Habrá sido en la delito Calculo Y me contaba mi hermano Que cuando yo entré en confianza Le decía Negro Pero vos eras El de desnuque El de esta El de otro Creo que el negro colombres Era el batero de Merlin Ese dúo increíble Que habían armado Montesano Y de Michele Y que duró muy poquito Que impresionante Muy grande el negro colombres Sí, un monstruo El baterista de Fito También en una época Muy Muy exitosa de Fito Qué bárbaro Mirá Qué lindo Estar ahí en el hotel Para que me meto ¿Cuánta gente va en ese micro? ¿Cuántos son? Y ya te digo Mirá Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Unos quince Ponele Quince Capaz que un poquito más Casi que me dejas parado ¿Cómo qué? Son muchos digo Casi que Paradito Agarrado No, porque ahí Sí No, yo voy a traer al chofer Viste, le voy contando Y cosas que él me cuenta Como no me va Se va a dole mate Parado en el En los escalones Tomando a la ventana Como la chica Que acompañaban Al chofer del bondi Claro La novia del colectivero Que era una institución Cuando yo era chico Absolutamente Iba ahí Acompañando No llevaste No hiciste ninguna Una petaca De podcast Calla de frutilla No hiciste esa pavada De viaje Un tía María Y le pusiste el agua La cagaste toda Dentífrico en la cara Néstor No, son muy de esas Mirá que el día es largo El show es hoy Se vuelve Y bien termina el show No te podés romper De entrada Ok Ok La vuelta vemos Total ya está Total se duerme Hasta la mañana El trabajo ya está hecho Está bien Perfecto Claro Igual Antes de irme Yo haría Se bajan todos Ahora voy Levantame un segundito Y me tiro en la escucheta Voy al baño un ratito Muevo Y si no vas a hacerlo de nuevo O a la vuelta Sí Como el viaje es corto No me preocupé Pero en viajes a Córdoba Ponele Poné en la cara del gato Si no es molestia En algún momento Siempre hay alguno Que no quiere dormir Tampoco Claro Aunque no puede Te vas en el paseo En posición fetal Sí, es el famoso El que no puede Ahí está el famoso El que no puede dormir Es eso yo Yo no puedo dormir Me ha tocado dormir sentado También Sí, claro Me ha tocado dormir sentado He pagado mi derecho Fiso, claro Vos sos largo aparte Complicado Complicadísimo, ¿no? Y las cuchetas Te digo Son pequeñas Porque te queda La otra Son tres cuchetas Eso yo Lo aprendí en la colimba Porque uno tiene una idea De las cuchetas Que es familiar Sí Las cuchetas De la casa que alquilaste En Mar de Ajó Un verano Pero Imagino que en los micros Y en la colimba me pasaba Entrás de costadito Y Te digo que la parte de arriba Casi te rosa la nariz La litera Una litera Claro Es como estar Haciéndote una tomografía computada ¿Viste? O está en un ataúd Una resonancia Ah, una resonancia Por resonancia Viste que entras a la resonancia Y decís Si abro los ojos No voy a cagar Porque seguro Y el otro día lo hice Hace poco me hice una Y la abrí Y digo Ay, qué cerquita que sale Es así Y eso es peor Porque me hizo Y todo el tiempo Sentís que los tipos se fueron Se olvidaron Y cada tanto dice No te muevas Claro Y el aparato Está roto Eso Para mí está roto No puede ser Inventaron un aparato Enorme Sofisticadísimo Que te ve todo por adentro Y no pudieron sacarle ese ruido Instagram te espía Y no le podés sacar ese ruido Para que no te dé temor Para mí Es tremendo El que no tiene ruido es más caro Viste No lo quieren pagar Pagan el más barato Que digan el ruido Eso Escuchame Estoy acá en un Llegamos al lugar Donde vamos a comer Y hay piernas de puchero Yo creo que hace un poco de calor Para comer puchero Errado, ¿no? Al menú Esperá No, no Primero entra y fíjate si hay aire Si hay aire Las puertas están cerradas Así que calculo que sí Si hay aire Para mí Hasta da para lentejas Con chorizo colorado No me importa No, pero vos cuando salís Esa ola de corriente Entre lo que comiste Y el carote Y morís No, no, no Baja las ventanillas del mix ¿Qué me importa? Pedite un tostado Sí, pedite un tostado Totalmente Pregunta si hay tarta Y una ensaladita Una ensalada fresca Una ensaladita fresca Algo sobre colchón verde Sí Claro Está bien Bueno Joven No vamos a molestarlo más Así acá sigue esta doble jornada Igual no está trabajando No, igual molestarle Es verdad O sea, el trabajo de él arranca en un rato O hay trabajo tipo de backstage De previa y todo eso No, ahora tiene 4 de la tarde De prueba de sonido Así que hay que estar ahí también Por eso Ahora ni el teléfono Llevaste para sacar fotos Así que dejate joder No, claro La verdad que este es mi único momento libre Me lo están entorpeciendo ustedes Ah, perdón Disculpa Te pido Sorry, sorry gordo No te pido una Te pido mil disculpas Por joderte Por manejar esto No sabes lo que pasó acá Todos de joda Todos con los fantasmas Algo me enteré Algo me enteré Pero Y bueno Rodrigo es un boludo Yo ya se lo dije No, pero acá se pliegan a él Todos estaban felices Porque volaban cosas en el baño real Lo que contiene el papel higiénico Voló en un momento Y todos lo celebraban Yo cagado en la pata Y todo Eh, qué bueno Qué bueno nada Es un... Todo mal Y si estamos en Halloween ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con Halloween? Me voy ahí al espejo Y me viene al espejo Y dice Es un portal Es un espejo Es un portal Ahí alma me dice Rodrigo Adiviná Escuchame Raúl Portal Desinfectada No te preocupes Está todo bajo control Quédate tranquilo Lo quiero ver al gallo cuando vuelva Pero no pasa nada Tres horas todas las mañanas Sin ir al baño Va a estar complicadísimo No va a querer ¿Sabés qué? Y Rodrigo Diciendo que linda energía Que hay acá Pero es que hay buena energía Hay buena energía Pasa que Cuchi, mirá Viste que Gallo de Cuchi Es de mirarse mucho al espejo ¿Viste? Él se llama Envidiablemente Todo el tiempo Y le digo Mirá que uno de los El portal número uno Para pasar al otro lado Es el espejo Y se enojó No se miró más Se enojó No, no me enojé Digo Tantas cosas para destacar Un estudio tan lindo Con un balcón El portal Pará Pero acá hay dos espejos Más y muy grandes Por eso Él se estaba mirando ahí De cuerponteo Se miraba y se tocaba De los pechos Y le digo Mirá que es importante Una imagen Una imagen innecesaria Es el problema El problema de la gente sexy ¿No? Es muy sexy Él no lo puede creer Mariano Martínez Y él lo sufren mucho Y los tiktokers somos así Y decía que no pudimos Preparar lo que teníamos preparado Para cuando hubo antes Que era yo Sin remera en el balcón Tomando sol Menos mal que estoy lejos Dios mío Último aporte de mi lado Bebé Aquí hay terraza Aquí hay parrilla ¿En serio? Aquí hay pileta ¿Cómo? El sueño Aquí hay metegol Años Orando para que esto suceda Y sucedió Perdón Aquí hay zoom Alguno recordará Que en nuestra Almacén de discos En su encarnación anterior Un día hizo el programa Desde una pileta Lo recuerdo Desde el perro Sí Una jornada Muy divertida Lamentable Por supuesto El día que murió La radiofonía argentina Probablemente Ulanovsky Hizo un capítulo El día que Paseció la radio No la mató internet No la mató Ese día Lo escribió Y lo borró Pero me parece Que se viene El viernes de pileta De un dinamo Yo no te puedo Contar la expresión De Rodrigo De felicidad eterna Y la de todos ¿No? Vamos hablando De un lindo lugar Un hombre que se crió Entre los camalotes Hace mucho No lo veo En su elemento Va a estar En su elemento Sí Hace mucho no lo veo En the water Fue como cuando entré A la cancha de River A ver Guns and Roses Primera vez Yo grande Y primera vez cancha de River Entonces entro Y empiezo a correr en círculos En el campo Sí Bueno Eso lo hice ¿Qué hacías? ¿Vuelta olímpica? No, no Corría de la emoción Corría en círculos En el campo Hice lo mismo la otra vez Igual bebé Quiero decirte Que esto no te cuenta La historia completa Y por ahora No se puede usar Por ahora ¿Cuánto van a tardar? No es que tienen que poner Una pintadita Una cosita Y en una semana estamos Si es necesario Los ayudamos nosotros Pero pará Pero hay que venir Con la revisación hecha Hay que abrir los dedos De los pies Yo eso no lo hago No sé qué No lo Me niego ¿Por qué? Porque me da cosa ¿Qué cosa? Siempre tuve Mucha Mucho miedo a la revisación Por mitos urbanos Yo a la resonancia Te entro Ahora Abrime los piecitos No señor ¿Qué te van a hacer? Bueno yo no sé ¿Quién es eso? El de Lambo viene Y te dice Abrime los piecitos No quiero No me meto la pileta Perdón El de Lambo Pero no te mira nunca No te mira nunca O sea Lo último que tiene Te tienen que abrir el libro también Guchi Te da cuenta vos Chichilo lo que dijo ¿Ves? ¿Ves? Acá Entre piernas Se fijan si tenés hongos No lo voy a hacer No Guchi Plantame un riñón No me rompa la bola Con la revisación médica Bueno Pero nunca fuiste En la pileta Con Sí Y la pasé muy mal En la pileta En Nacional En la ciudad de La Plata Había un tipo Que todo el mundo le temía Porque gozaba Su perversión estaba En En revisar el libro No 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 En la revisación Aparte hiciste así con el dedo Y dije Claro Eso no se justifica De ninguna manera No Es la revisación Y meter Momento de tensión Hasta dar el veredicto Es decir Ah te generaba suspenso Exacto ¿Qué te podés decir? No sé Pero vos sos chico Y abrís Y el tipo se queda Esto es grave Esto no No me puedo creer Claro No Lo abrieron y lo cerraron No Es una revisación Ponete empecidio Chicos Por favor Nos vamos a retirar Porque yo ya sé No sé cómo milagrosamente Todo el círculo Para terminar No Esto no va a suceder Solito te metiste ahí Escuchame Última Gallo ¿Tenés la remera de un dinamo? No No tengo Listo ¡Listo! Tu compromiso Con el proyecto Rodrigo salió con la remera de un dinamo Bebe Tiene la remera de un dinamo acá Ahora siempre puesta Yo tengo la barra de un dinamo No voy a salir de ningún lado No me importa si la gente que te ve Está en un show Miles de personas Pero no tengo remera de un dinamo Ahora me doy cuenta de eso también Tu compromiso ¿Cómo lo tenés? La pobreza Ahora me meto en la tienda Y me compro una Me la mando a rodillas Te la mando la semana que viene Aguantá con el tema de las entregas Paciencia Sí, sí, paciencia Gallo, querido Que vaya todo bien Pasará lindo Gracias amigos Abrazo 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 Éxitos Bebe Adiós Gracias Se quedan obviamente Todos con almacén de discos Esta jornada triple Acaba de finalizar El perro grande perro chico Ustedes se quedan con más música Nosotros nos volvemos a encontrar El lunes a las 10 de la mañana Aquí en undinamo.com Gracias a los que se suscribieron Apoyen para que este emprendimiento Siga creciendo Nos volvemos a encontrar No basta Rodrigo Basta los espejos Los fantasmas Se quedan con almacén de discos Con Bebe Sanzo Que ya viene Adiós